¿Cuál es la dificultad de un equipo como las Rozas? Estaba junto con el Baleares y con nosotros, éramos los tres equipos que menos goles encajábamos y de repente en tres o cuatro partidos han recibido casi el doble que los que han recibido en once. Y bueno, entonces esperamos ese rival herido en campo también de césped artificial, más estrecho que el nuestro y aún así con las dificultades que nos tiene que oponer el rival. Yo creo que el equipo tiene que ser fiel sobre todo a lo que cree y en lo que trabaja. Todos los equipos, todos de la categoría, excepto uno creo, tenemos mejor número de local que de visitante, eso suele ser obvio. Pero eso es un poco una estadística más general y más global. El domingo es un partido concreto, unas características concretas, un equipo rival que va a ser las Rozas, que está ahora en esa situación de querer salir de donde no han estado antes y nosotros vamos con la intención de sumar los puntos con nuestras fortalezas. Creo que siempre estamos atentos a matices, pero que nosotros no somos un equipo que debamos de cambiar mucho, porque nosotros somos buenos, muy buenos, haciendo bien lo que mejor sabemos hacer.